¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Es un gozo saludarle! Aquí estamos, viernes, en este día viernes, para platicar con mi Maestro, para platicar con el Rey del Rey. Es una guerra este espacio, es una guerra, nos lo portan la verdad, ya creo que van cuatro páginas que las van deshabilitando, ya son cuatro páginas. Es que la verdad huele, Cristo pregó, habló muy claro. ¡Ah! Que la palabra de él es fuego. ¡Quema! ¿Qué hace el fuego? ¡Quemar, hombre! ¡Es martillo que golpea! ¿Es lo que hace un martillo? Donde quiera que le pegaste un martillo, son chisperos, son chingasteros. ¡Ja, ja, ja! Es que los hombres de Dios no andamos contemplando a los chanchos ni a las cerdas. ¡Ah! Los hombres de Dios hablamos la verdad como está escrita y no lo hacemos para donde el viento zopla en ningún momento nos hacemos morir con esta verdad. ¡Bendito es Dios! Aquí estamos en este día, viernes, hoy es fecha 21 del mes de julio. Hoy es un culto de adoración, de platicar con los animales. ¡Vamos a aclamar ahora por las ofrendas! El 24 me toca cancelar los tres mil infieras. ¡Bien, Dios ya lo sabe! ¿A quienes tiene que tocar, que administrar? Ya Dios lo sabe. A Santiago lo que le resta, lo que le toca es clamar sin cesar, como le dijeron a Jeremías, ¡clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas! Que no conoces. Ahora es a Santiago. Tengo que clamar porque hay cosas que no, no las sé. Y a través de la oración, a través de rodillas, él me las dice y me las presenta. ¡Bendito es Dios! Mi alma alaba a Dios. Voy a encender el 99, 14, 21, 19. Para los que necesitan más la oración. ¡Bendito es Dios! ¿Aquí estamos para presentárselo a mi Padre Celestial? ¡Aquí estamos! Y al encender puede de llamarme, a decirme Santiago, soy gulano, soy gulana, y necesito que ore por mi vida, usted quiere reconciliación, quiere por primera vez rendirse a Cristo, que hago el llamado, pero hago, no sabemos que el tiempo solo Dios lo conoce, como hoy puede estar vivo, mañana no está extendido, con algodones en la nariz, pero Dios conoce el caminar de la persona, la paz del Señor adelante, amén, ajá, que bueno dio mi alma, alaba, siempre hay perro que esta verdad no le gusta, le duele, no miren que los pastores, julecos, los que envergüenzan, los caras de perro, los ladrones, le dicen hermano al perro y a la chancha, cuando le miran que tienen el efectivo, cuando saben que el gulano tiene dinero, que la gulana tiene planta, le dicen hermana, hermano, que hay delincuentes estos perros, a un pegado que este como la cual el tacuabrín, no le dicen hermano y hermana, ni lo voltean a ver, pero que no miren en la casa el tres pulpos nero, porque hasta las nalgas dan este atajo de perros, pastores, hasta el trasero, dan estos desgraciados, bendito Dios mi alma, alaba Jehová, vamos a aclamar, vamos a orar, Lidia Lindner como es de este culto Lidia, ayer deseaba que me llamara, no me llamó, puede ser que no, que no hay baldo a Lidia, porque esto no está fácil, esto está perro, hermanos de los Estados Unidos entre varones y mujeres, es un mundo saludable, allá donde están ustedes, no sé si ya se ubicaron en la página, ah, porque la página anterior la eliminaron, hoy estamos con otra nueva página, pero los que son inteligentes se ubican rápido, bendito es Dios, no olviden la página de Santiago Zúñiga, Santiago Zúñiga Cruz, ah, ahí estamos a través, ah, a través de esa pared, bendito es Dios, vengo a Lidia, es un gozo saludarte, Lidia, ahí está Amadito al lado, a ver cuando nos miramos con Amadito, hombre, no está fácil esto, esto no está fácil, este golpe es parejo, si apriese, pero ahí vamos a estar clamando, orando por todos ustedes, vaya, qué lindo es mi Cristo, bien, es un gozo saludar a la familia Aquino Lindel, en la paz, Jutiapa Atlántica, es un gozo saludar, Lidia, a Nuri, a Amadito, es un gozo saludar, bendito es Dios, mi alma alaba Dios, ya nos vamos a arrodillar para aquel, bendiciones hermano, bendiciones hermano, para aquel Munguilla, allá hay una nueva magical, siempre está pendiente de enseñar, ayudadme a orar para que el pueblo de ofrenda, ayudadme a orar, ayudadme a orar, que aquello que he recibido de la ofrenda para el pago de este espacio, son 600 de mi tierra, es bueno que ando en mi cartera, 600 del espacio, pero no, yo no, siempre le he creído a Dios, que nunca me ha dejado ni me dejará, jamás, siempre y cuando debo de andar en rectitud, ah, para que Él escuche el clamor del apóstol, de su Hijo, ah, como dice la primera de Pedro, 3.12, dice que Él está atento a las oraciones del justo, ah, y está contra, ahí, de aquellos que hacen el mal, ah, y lo dice, él en boca del apóstol Pedro, a mí lo dice, que es el que un desgraciado que esté torcido como el Viril del Chancho, que diga que es pastor y es un gran sinvergüenza, ah, está perdiendo el tiempo ahí de rodillas, está perdiendo el tiempo, bestia, o alguna mujer, de esas que se llaman hermanitas, ah, y andas el caldondito todo a su lado, jajaja, le estás dando el pancito a otro, y te la llevas, que, ah, te la llevas de palomita blanca y verde, pero sos gran sinvergüenza, carayegua, ah, lo bueno que a Dios no te lo engañas, carayegua, a Dios no lo engañas, cuanta picardía y zampada ahora en estas cuatro paredes, ah, donde están estos perros, pastores, donde están este montón de prostitutas, ah, cuanta picardía hay ahora, pero Dios, por eso dice que, aquel día todo lo que está tapado será puesto la luz, todo lo que, toda la picardía, que no la paz del mundo, ni los hombres de Dios, aquel día todo será tirado a la luz, lo que le quiere claro, a mi rey de rey le chancha con mazorca, no se les pasará jamás, ah, ahí se van a oír los, ay, los gritos, los lamentos, porque no fuiste sincero con mi padre celestial, desgraciada y desgraciada, bendito es Dios, mi alma alaba, Dios, usted mira, mujeres viejas, usted va a ver que van esos chiqueros ya cuando son las seis de la tarde, las miran que no quiero un plato, pero le están dando las nalgas a otros, ah, pero las están dando, pero ya ahí van, se la llevan de palomita blanca, ah, se la llevan que, bueno, que andan bien, y un amor cuando le está pagando mal a la mujer, lo mismo, ah, es lo mismo, es que el pecado lleve, ese no queda en casa, lo habló Cristo, ese da flota, bendito, es de flota, apresta, Cristo lo dijo, que el pecado no queda en casa, el hijo del hombre, y permanece para siempre, que lindo, que bello, vamos a aclamar, vamos a orar, hay pastores que por eso es que a esta verdad no les gusta escucharla, porque ellos saben que son pícaros hombres, ellos saben que se están apiando el calzoncito, que no es de ellos, ah, ahora cuando apiás tu calzoncito de tu esposa no hay problema, pues, ah, quien te va a criticar, si es tuya, pues, ah, si es tuya, si es tuya con placer a llenarla, es tuya, Cristo lo habló, pues, ah, dice que son una sola carne, pues, ya no, ah, ya no son dos, sino que una sola carne, amarla, ámense, si se entiende, para que se comprende, están como perros y gatos ahí, es una desgracia, porque si se dicen que son cristianos, como perros y gatos, y dicen a orar, la oración, papayito, es un desastre, creerlo, es un desastre, cuando hay iras con tiendas, frente a los hogares, ahí no está Cristo, carayegua, caraycaballo, cuanto hay paz y entendimiento, ahí está el Espíritu Santo, bendito es Dios, qué lindo es Dios, qué lindo, qué bello, vamos a doblar rodillas, denle like a la página, denle like, no lo olviden, siempre usen la inteligencia, la sabiduría, bendito es Dios, mi alma, alábame, vamos a aclamar por la ofrenda, ayúdenme, hermano, hermana, aclamar, alegría al Señor, Señor, toca los corazones, porque usted sabe que hablar la verdad, es echarse enemigo a todo el mundo entero, pues, ah, y los que presentan una ofrenda, es porque Dios los administra, es porque Dios los toca, muchas veces no la dan porque les gusta la palabra, no la dan porque Dios los administra, pues, y dicen, Santiago, regularnos, regularnos, es el sentido de parte de Dios, darle esto ofrenda, así es que Dios trabaja, trabaja y así recibo cuando Dios toca, bendito es Dios, vamos a apagar mi número de teléfono, y vamos a arrodillarnos. Y usted, hermano o hermana que está adentro de este culto, nunca vaya a orar parado y parado. Nunca lo vaya a hacer porque su oración es en barrio. Siempre los hombres de Dios oraban de rodillas y con rostro en tierra. ¿Ayoraban? ¿Ah? Estiraban de rodillas y con su rostro en tierra. Hoy no, hoy oran como caballos. Ah, parados, un montón de caballos, un montón de yeguas. Parados, orando. No, no sean malcriados, desgraciados. Respeten a Dios, caras de cancho, caras de cerda. Respeten a Dios, pasura. Qué lindo que veo, qué hermoso. Pero no me quieren. La gente dice, no, yo no prenda los grados de hombres. Porque saben que están destartalados y esta verdad los abre, los descuartiza. Pero Dios nunca me ha dejado, hermanos. Eso sí lo sé. Que mi padre nunca me dejará. Siempre ha estado fiel con mis personas. Hermanos de los Estados Unidos, a doblar rodillas, hermanos. Juanos Aire Vázquez. Y todos aquellos consagrados entre varones y mujeres. Consagran para que la oración sea tomada en cuenta. Apago mi número de teléfono. Porque aquí hay orden. No puedo estar orando y atendiendo llamadas. No me llamaría cristiano. Sino que sería un buen perro. Si lo hiciera. Estar orando y atendiendo llamadas. Sería un buen perro. No viene esto. Así como lo oigo. Dios es de orden. No es de desorden. Pablo lo decía. Primera de Corintios 14.40. Ahí lo hablaba Pablo. Hágase todo en orden. Hágase todo decentemente y con orden. Ahí trabajamos los hombres de Dios. Ordenados. No descontrolados. No destartalados. Trabajamos ordenados. Para Dios. Bendito de Dios. Vamos a doblar rodillas. Ayuda mi hermano o hermana. Siempre examínese. Porque si usted es una mujer. Está perseverando. Y está matando niños, niñas. En su vientre. Con una inyección. Con una pastilla. Usted es una basura bien hecha. A usted le toca fuego en el gallo. Créalo. Le toca fuego en el gallo. En el críptore. Pues vaya. Porque no le gusta esa palabra el gallo. En el críptore. Pues vaya. Críptore. Así se llama. La parte. Que tiene la mujer. El críptore. Ja, ja, ja. Según la ciencia. Así se llama. Pero los hombres de Dios hablamos bien. Línea. Si no te pones a cuentas con Dios. Dios te va a meter fuego en el gallo. Bendito Dios. Y vos te has río. Que te gusta el juego. Que te gusta el juego. Que te gusta la novela. La pornografía. Y toda la basura del diablo. No te olvides. Que vos sos un leino para el invierno. Y te va a meter fuego. Mi padre. En los testículos. Y en el viril basura. Créalo. Bendito Dios. La amamos. Cuando son las tres. Y las tres no sé. Voy a ver el horario. No quiero mentir. Porque los mentirosos. No tienen parte en el reino de los cielos. El cuidado lo tengo. Quiero ver el horario. A ver qué horas tenemos. Para platicar con Dios. No olvides lo que dice Lucas 3.21. Lucas 3.21. Que orando el cielo. Se abre. La oración. Es por él. La oración es vitamina. Así como lo oye. 3.24 minutos. 3.24. Nos humillamos. Y platicamos. Padre. Qué lindo. Y qué bello. Y qué maravilloso. Papá. Es caminar. Papá. En la luz de tu palabra. Eso es lo más bello. Papá. Aunque no es fácil. Pero no es imposible. Aquí está escrito. Aunque no es fácil. Pero no es imposible. Padre. Presento. Presento. Este culto. En tus manos. Si lo presento. Cada día. Padre amado. Me humillo. Me humillo. Ante tu presencia. Porque sé que. Separado de ti. Apartado de ti. Valgo menos que nada. Valgo menos que nada. Apartado de usted. Pero con usted. Papá. Para que usted tome. Las sagradas escrituras. En tu mano. Para que se dé cuenta. Usted. Amén. 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 Amén.